Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los hilos Miyuki. Estos hilos son elaborados por Miyuki Company, la misma empresa que fabrica todas las Miyukis délicas, rocallas, entre otras, con tecnología japonesa de punta. Son ideales para trabajar tejidos como el telar, el peyote, ladrillo o tejido en cuentas embordados, entre otros. Gracias a su suavidad y grosor uniforme, ellas pueden pasar varias veces, el hilo puede pasar varias veces sobre una misma cuenta sin que se vaya a deshilachar. También son resistentes al agua y a la humedad. Tenemos tres tipos de hilo Miyuki, hilo para valorios Miyuki, cordón elástico y Duraline. El hilo para cuentas o valorios Miyuki son 100% de nylon, su presentación es de 50 metros y su diámetro es de 0.12 milímetros. Sus características son, su alta resistencia, estos hilos están fabricados para soportar la tensión y el desgaste. Variedad de colores, disponible en una amplia gama de colores y coordinados con los colores de las cuentas Miyuki, lo que te permite crear diseños únicos y personalizados. En total son 24 tonos. Si quieres conocer toda la categoría del hilo Miyuki, dale clic en la tarjeta, ahí encontrarás todos los colores y los diferentes tipos de hilo Miyuki. El segundo hilo es el cordón elástico, es de poliuretano, es el H639E, tiene un diámetro de 0.3 a 0.5 milímetros. Es más delgado, lo que permite pasar hasta dos veces hasta por una misma cuenta. Su presentación viene por 20 metros. Finalmente tenemos el Duraline. Este es el hilo más fuerte de la línea Miyuki, es de polietileno de alta durabilidad, de tejido flexible, encerado y muy resistente. Sus diámetros son de 0.15 el K5475 y de 0.12 el K5476. El Duraline proporciona la rigidez necesaria para que los accesorios mantengan su forma y estructura, incluso en piezas con diseños complejos como aquellos realizados en 3D o con gran volumen. Recuerden que en el mercado podrán encontrar infinidad de hilos, pero todos los hilos tienen características diferentes para sus usos diferentes. Si ustedes van a trabajar con Miyuki, lo más aconsejable es que puedan trabajar con el hilo Miyuki, porque este tiene la tecnología ideal para que pueda atravesar todas las cuentas de Miyuki. Recuerden que ellos son flexibles, suaves, resistentes y muy sedosos. Dale like si te gustó este video, dale click en la campanita y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.